En efecto, quien queda a deber es el América porque debió ganar este partido, tres goles por uno. Quien queda a deber es el América porque comete errores precisos, por andar cachondeando el balón, lloratando Santos, un error y deriva en efecto en una falta de Luis Ángel Málagor. Pero hay al menos, aunque hay una reacción inmediata en donde el saque lateral y viéndolo directamente a lupa y detalle, ni el saque lateral correspondía para el América, hay justamente una reacción del América, pero queda muy corto, muy corto, mal partido. Por cierto, al América no se le marca un penal, pero bueno, al América debe imponerse el arbitraje, como se tendrá que imponer al arbitraje de Marco Antonio Ortiz Nava, quien en una liguilla les marca un penal que no era. Ahora, está bien, lo de América muy mal, a Cruz Azul la ida le sale barata, la ida. Le sale barata, pero la serie, la serie puede salirle muy cara. ¿Qué hizo Cruz Azul en su casa y con su gente? ¿Qué más hizo la máquina cementera? Salvo un disparo que Malagón detuvo. ¿Qué más? Pero todo eso, todo ese fútbol conservador, equilibrado, es la culpa de Ricardo el Tuca Ferretti. Por ponerle el ejemplo a los demás, todo mundo le quiere copiar a usted, todo mundo lo quiere emular, y todo mundo dice, si el Tuca... Ahora todo es culpa del Tuca, antes era del Ayun, güey, ahora va a ser todo culpa del Tuca. O dime tú, ¿qué opinas? Tuca ganó siete títulos de liga, ¿sí? Ah, yo también, para atrás, porque le hacen caso. Este es el culpable profesor de que Cruz Azul ayer no haya hecho nada. Parece que tienes razón, parece nada más, pero yo creo que la historia es muy distinta. ¿Ah, sí? Volvemos a lo de Cruz Azul. Algo para mí, porque uno no está dentro del día a día de la institución, de los entrenamientos y todo, pero algo debe de pasar para que Anselme, sabiendo que América venía no desplegando su mejor fútbol, que sus individualidades estaban a la baja, que su defensiva no es tan sólida, que esto y que el otro. Y allá, que está de local, como tú dices, con su gente, alguna razón debe detener Anselme. Desde su once. Para que cuando Cruz Azul logró un fútbol, yo digo padre, metiendo goles, controlando, generando muchas oportunidades de gol, que nos llamó mucho la atención, pisando con, no sé, X cantidad de gente. Sí, todo el primer tiempo. La verdad, era con dos delanteros. Antuna, Sepúlveda. Antuna, Rotón. Sí. Y allí, deja Antuna, sin tener la característica, solo entre dos centrales. Y hablas seis partidos sin marcar. Y lo comieron, porque a Cruz Azul el gol no lo quemaron. A ver, amigos, si ustedes vieron el partido, digo, yo lo vi, yo no creo que el América esté bien o que esté mal. Tampoco creo que el Cruz Azul esté bien o está mal. Simplemente ambos equipos se anularon. Los técnicos lo prepararon de forma tal que ambos se anularon. Y eso, pues, es muy común, inclusive en partidos de la Champions League. Tú lo puedes ver en el último, entre el Real Madrid y el Manchester City. Es verdad que pasa el Madrid, pero en penales. Ambos equipos se anularon. Digo, si allá pasa, ¿por qué aquí no? Entonces yo aquí no voy a decir que uno estuvo bien o estuvo mal. Simplemente ambos se anularon. O dime tú, ¿qué opinas? No, no lo genera. Es un error de la América. ¿Después? No, pero sí lo genera con la presión alta. Que es a lo que le apostó con los cuatro mediocampistas. Sí, tiene 68% de posesión de balón. Pero, ¿qué haces con la pelota? Das dos tiros a gol de media distancia. Bueno, uno más cerca que es de Rotonde. Pero de ahí en fuera, es una posesión de balón estéril. Porque no tiene... Y a la América le encantan esas posesiones del rival. Que preocupen a los centrales de la América. O sea, Igor y el otro. O sea, dime... América, América Malo, ¿no estás de acuerdo con el 23 veces campeón en el fútbol mexicano? A ver, les voy a dar mi humilde opinión. Si tú consideras que la América es muy superior al Cruz Azul, y que es así la superverga y no mames, pues sí. En la América muy mal. Porque estás esperando que gane 20-0. Entonces, pues, en la América muy mal. Pero si te... Vas a hacer un poco más la realidad que en la América los últimos partidos los ha jugado bastante mal. Pues creo que estuvo bien. Ambos equipos creo que estuvo bastante bien, bastante parejo. No creo que uno haya sido superior al otro, francamente. Ambos equipos se anularon. Y ahora sí que creo que la moneda está en el aire. ¿Quién va a ganar en el Azteca? Bueno, yo obviamente quisiera que en la América. Pero, desde un punto de vista neutral y objetivo, pues puede ganar cualquiera. El Cruz Azul en el Azteca no es visitante. Y por lo menos en los próximos 15-20 años no lo va a hacer. Aunque ya se queden jugando en el Estadio Azulgrana o construían su estadio. Suponiendo que se queden en el Azulgrana. Por lo menos 15-20 años más no van a ser visitantes en el Azteca. Por la costumbre, por muchas cosas. Entonces yo creo que el domingo puede ganar cualquiera. Bueno amigos, porfa dejen su opinión. Ahí en los comentarios. Dejen su like porfa y suscríbanse. Muchas gracias.